Luna ilumina mis neuronas que ya son las 3 AM Ya pegué el brinco de la cama y solo verme Escupo fuego verbal, el beat siente su tono genue Pero mi tinta me suplica que los creme Yau, asesino literatura, la libretad de la muerte Shinigamis y torturas El manson que los desfigura, satiras impuras Que suponen escritura pura y dura Checa, como se prende la libreta El tempo que tomo mi lápiz y radioenergía, gama y beta Que es lo que cargo en la maleta, rima bien completa 76 la zona de ley ya concreta Que si su crew me busca reta Ya sabe que los viciosos gansas son a la receta Si, el tetro esponcha la escopeta En el MPD, vaciándose en la biblioteca Ya, el arte del lenguaje impuro Puro néctar, yo supuro Duro impacto, siestro puro Puro el mundo desfiguro Fisuro con mi conjuro Perduro en si me fracturo Cruro contenido oscuro Ya, que es lo que tengo en la cabeza Que usted disfrute loco, eso no le interesa Que en este business yo me muevo con destreza Y no le tema al predador, amigo, si usted no es la presa Ya, que es lo que tengo en la cabeza Que usted disfrute loco, eso no le interesa Que en este business yo me muevo con destreza Y no le tema al predador, amigo, si usted no es la presa Es agua Scali, shit, solo mezcal y weed Murdame X, pa' ponerle masa a la este hit Un lyricista bajo el hashtag de masacre Tengo mierda pa' tirar y nutrirles un puto agre Skills, para driftear instrumentales Shuriken verbales, pro brutales Transfusión de rap reales Son, son técnicas ancestrales El lenguaje de los dioses nunca es apto pa' mortales Son, son técnicas ancestrales El lenguaje de los dioses nunca es apto pa' mortales Nacido en el 92, bajo un crepúsculo de marzo Aries de constelación, por eso escupo puro cuarzo La primera de las doce casas, pa' saber qué pasa A veces siento tanta euforia y mi locura me arrebasa Cabrón, dejo mi esencia en cada track Podría ser uno, rockrux, prenda su mata De cuch, que aquí lo hacemos deluxe Como el ex-lutor, les traigo su kriptonita Navego en la voz de tinta y mancho con poesía maldita Ya, el pinche mundo está en la casa Viciosos Gang Record ¡Suscríbete al canal!